Yo, yo, me estás alguien en una iglesia, de pronto entra por ti reza La vida también existe, el llamado facto sorpresa En el pozo de cocodrilos y piraña puede ser presa Llevo la traición, se maquinó la acción Muchos hacen pila para las traición El egoísmo y la envidia se evidencia Por el facto sorpresa que ahora tiene su sentencia Para el creúlo, incrédulo, dice la creencia Como en un maremoto, perdo sus pertenencias Como un balazo que nadie espera Como nadie quiere que su mamá se muera El facto sorpresa anda a la herida Y por más pies de plomo a cualquiera se derriba Al demás vamos trato, al demás arriba No pagaste el saldo, ni tampoco la cuenta Tarde o temprano su problema encuentra Amarrado en un baúl y un carro Por pedia del dólar, para mí esto no es raro Con tiro de gracias se compra la desgracia Alardaco, el factor, pobre malhechor Pratos en la esquina lo que se avecina Se perdió con una pasta y es que era fina Algo raro pasa, la gente se aglutina Factor sorpresa anda a la herida Y por más pies de plomo a cualquiera se derriba Factor sorpresa que ha vuelto loca gente ¿Cuál será tu origen? ¿Cuál será tu fucking puente? Factor sorpresa anda a la herida Hay por más que le tomo a cualquiera se derriba Factor sorpresa, le ha vuelto loca gente No se da muy bien, no se da puto Hay que hacerle también, hay que darle Y si tiene dinero, ese perro hay que quitarle Sorpresa, la policía hoy se confundió 20 papeletas en chaqueta le metió Pa' la cárcel, por este caso nadie respondió La 321 en la calle siguió Como llamarada que se prende La vida nos sorprende Y en casos extremos, ¿quién nos defiende? Salió el hombre relajado a divertirse Con tragos y biches solo hacía reírse Con una pastilla su mente empezó a irse Como que tomasearon, bolsillo le vaciaron Su casa y su carro también se lo llevaron El factor sorpresa, anda a la deriva Y por más pierde plomo a cualquiera se derriba Nadie se imagina, pasa por la iglesia y se persina Como que al hombre le gusta meter harina Cuentan que tienes algo con el proveedor En cualquier momento le dan silenciador Sorpresa, la rinte que aquí ha vuelto loca gente ¿Cuál será su origen? ¿Cuál será su fucking fuente? La vida se mueve, la vida avanza Ojo te cae del cielo, una lanza en la espalda o en el pecho El factor sorpresa, un hecho Factor sorpresa, anda a la deriva Y por más pierde plomo a cualquiera se derriba Factor sorpresa, que ha vuelto loca gente ¿Cuál será tu origen? ¿Cuál será tu fucking fuente? Factor sorpresa, anda a la deriva Y por más pierde plomo a cualquiera se derriba Factor sorpresa, que ha vuelto loca gente 527 la deriva Y por más pierde plomo a cualquiera se derriba Factor sorpresa, que ha vuelto loca gente Factor sorpresa, que ha vuelto loca gente